Viajando 30 horas para llegar aquí a Viña del Mar Así que le doy la bienvenida al grupo Europe Hola, bienvenido Salud, hola Ok, vamos a hacer esto en ambos idiomas Ok Ok, estaba diciendo a todos Que la noche fuiste a la Quinta Vergara Nosotros fuimos, nos fuimos un secreto Porque queríamos ver el venue y ver lo que era Así que sabíamos lo que podemos hacer cuando llegamos a la show en el domingo Y querían ver lo que les decía, querían ver realmente cómo era la situación Y qué, porque querían ofrecer realmente lo mejor de ellos Veamos ahora cómo le va a esta aclamada banda de rock con el monstruo de la Quinta Vergara Nuestros próximos invitados vienen de Suecia Cinco jóvenes que han dedicado su vida al rock Los equipos ya están listos para recibir en este escenario Toda la explosión del grupo Europe Y Telecolectiva La catarsis que provocaron los rotulos sueños ¿Qué está pasando detrás del escenario? ¿Qué está pasando detrás del escenario? Y con tiempo incluso para acompañados de cerveza y jugo de naranja Ubicados discretamente en un rincón del escenario Hacer pasar a Pietos a nuestro camarógrafo, Beto Mejanes Lo más probable es que una buena parte del público No entendiera las letras de las canciones Pero eso no importaba No entendiera las letras de las canciones No entendiera las canciones No entendiera las letras de las canciones No entendiera 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 las canciones Y después de este exitoso paso de Europe con la Quinta Vergara, veámoslo tocar su última canción. Y con ese tremendo tema de los Beatles les pedimos ayuda. Y su exitoso paso por nuestro país.